Algunos confiaban, pero eso le pasa a todo el mundo. Comenzamos en el 2015, 2014-2015. Nuestro debut fue en las fiestas patronales Rincón Guanamico. ¿Ahí fue tu debut? Sí, donde mi hermano... Tu debut con tu agrupación prácticamente. Sí, con la agrupación. Excelente. Y a la cual le agradezco a la familia Peña, Santo Peña. O que esas son las tradicionales fiestas que se hacen con honor a San Miguel, ¿verdad? Rincón Caliente. Sí, que si Dios quiere, todos los aniversarios de este proyecto, que serán los 26 de septiembre, serán ahí. Ok, muy bien. Anteriormente, Wendy, tú además de haber estado en lo que es el género de la bachata, ¿ha participado en otras agrupaciones de otros géneros? ¿Has acompañado? ¿Has sido segunda voz? ¿Has sido figura principal? Sí, estuvimos en el 2011 con Marino, Marino del Mambero Swing, de Puerto Plata. Pero un momento que comenzó, él decidió, a poco tiempo de un año, desactivar ese proyecto, entonces nos dedicamos a la balada, y luego, por la petición de los carioques, decidimos, por la gente que nos apoyaban, con sus aplausos y con sus consejos, decidimos iniciar este proyecto. Ok, eso es lo importante. Si yo conozco a la María, es un joven muy inquieto de Puerto Plata, que una vez incluso fue a mi programa La Alegría del Día, si me acuerdo, con su agrupación. Wendy, ¿quién te inspiró a ti, a que tú hoy decidieras unirte a la caterva de bachateros en la República Dominicana? O sea, ¿qué bachatero es tu inspiración para que hoy tú estuvieses representando el género? Mira, todos nosotros, casi tenemos el mismo sendero de admiración. Exacto. Lo que fue esos años 90, con Luis Valga, Raulín, y Anthony Santos, eso es más para cualquiera motivarse a hacer un proyecto. O sea que... Entre ellos, Anthony Santos. Ok, o sea, Anthony Santos prácticamente fue la persona que te motivó a que tú hoy estuvieses acompañándolo también en el género de la bachata. Sí, así es. Y Anthony Santos comenzó también desde abajo, muy abajo, muy abajo, porque nosotros tenemos mucha suerte. Anthony Santos, sabemos que son difíciles para estar donde están ellos, como todo ser humano que emprende un gran proyecto, tiene que tener el antes y el después. Wendy, antes de tú dedicarte a la música, ¿a qué tú te dedicabas anteriormente? Anthony Santos de ser bachatero. Fuimos, o fui, mejor dicho, fui militar. ¿Cómo? Prinisa, ¿tú fuiste policía, Wendy? Fui en 96, fui de la Fuerza Aérea, hasta el 2000. En el 2005, fuimos la primera promoción de barrio seguro en el país. Y luego a la hotelería. Ok, tú no tuviste la oportunidad de cantar con ellos, de participar. En San Isidro, en San Isidro tuvimos la oportunidad. En San Isidro.